¿Qué será mejor que un plazo fijo? A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué tal este lote? Repasemos los highlights de esta propiedad, súper importante, 33 metros de frente aproximadamente. Estamos frente a la Panamericana, tenemos un clúster de negocios súper importante. El más importante ahorita, ¿cuál sería? El supermercado Cisco que está a punto de abrir. Al frente tenemos una bomba de gasolina, al frente también tenemos dos clústeres de galeras con importantes negocios. También estamos cerca de colegios, estamos cerca de muchas residencias, cerca del Mall Terronal que tiene excelentes empresas. Esta es una gran oportunidad que deben de aprovechar porque ¿qué hay mejor que un plazo fijo? Este lote. Si necesitas más información sobre este lote, no dudes en contactarme, 69815000. ¡Suscríbete!